Pilón es un municipio eminentemente agrícola, que hoy despunta en la producción de viandas en diferentes hectáreas de tierra del polo productivo de la Unidad Empresarial Integral Agropecuaria. Las bases productivas aumentan sus producciones y los campesinos con tierra en usufructo ven los resultados tanto en alimentos como en la cría de ganado menor y mayor. No obstante, falta mucho para tener una total y sustentable soberanía alimentaria, pues no se concretan los módulos pecuarios, no es suficiente la siembra de pastos y forrajes que garanticen el correcto alimento animal. Aunque la dirección de este municipio se enfrasca y trabaja para que en el plato de cada pilonense esté la proteína, aún no se logran los 5 kilogramos de carne que se exige hoy para cada poblador. Otro tema de análisis diario en pilón es el alto precio de algunos productos, las fichas de costo, lo que estos habitantes muestran insatisfacción y en lo cual se trabaja para que por igual puedan adquirir los productos necesarios. Este territorio granmense cuenta con una población trabajadora, sacrificada y entregada. Cuando todos de conjunto estén enfrascados en este indicador de producir comida diaria y el pueblo apoye de manera sistemática, éste obtendría los mayores resultados en granma porque exigencia hay. Vilma Vilena Hernández, en directo.